A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 6 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Bienvenidos nuevamente a otro informe de análisis técnico diario y antes de que comencemos les recordamos que estén visitando constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Comenzamos en esta ocasión con el índice MSCI Call Cap, que después de tres jornadas en por de la oferta, la demanda vuelve a retomar el control y conserva su soporte técnico ajustado a los 1.330 puntos. En cuanto a su resistencia permanece ubicada en los 1.360 puntos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva su zona de soporte ajustada a los 36.000 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 38.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de BHI, con una resistencia ubicada en los 305 pesos y un soporte ajustado a los 280 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, aún conserva su soporte técnico ubicado en los 26.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días, y una resistencia ubicada en los 29.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Continuamos con la acción de Celsia, que mantiene su resistencia ubicada en los 4.150 pesos, y un soporte técnico cercano a los 3.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. Seguimos con nuestro informe con la acción de Cementos Arros Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, y aún conserva como resistencia técnica los 9.000 pesos. Este nivel sería la parte superior de su estructura, y conserva como soporte técnico los 8.100 pesos. Para este periodo diario, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Canacol, que establece una resistencia técnica ayer ubicada en los 12.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y que quedó resaltada el día viernes, tras el rebalanceo del índice MSCI Cold Cap, y como la acción permanece ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para su periodo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que es el activo más destacado al finalizar esta jornada, conserva su soporte técnico ubicado en los 12.300 pesos, y una resistencia cercana a los 14.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que conserva su soporte ajustado a los 1.870 pesos, y una resistencia ubicada en niveles de 2.050 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Continuamos con la acción de ETV, que volvió a presentar operaciones que marquen precio. Conserva su soporte ubicado en niveles de 77 pesos, nivel que hemos detallado en el último informe para este activo, y conserva como resistencia técnica los 110 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa, continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia ubicada en los 2.600 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a niveles de 2.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya estaría cerca a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo diario, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su soporte técnico continúa en niveles de 62.500 pesos, y una resistencia técnica cercana a niveles de 66.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia ubicada en los 18.000 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 16.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Por su parte, la acción del Grupo Surordinario, donde la oferta permanece en control, y conserva su soporte técnico ajustado a niveles de 30.000 pesos. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en niveles de 36.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de ISA, donde la oferta permanece en control, y conserva como soporte técnico niveles de 17.000 pesos. En cuanto a su resistencia, se mantiene ajustada a los 18.500 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Mineros, que estaría elaborando velas tipo Doji, y aún conserva como soporte técnico los 3.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, continúa ubicada en los 3.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Éxito, con un soporte técnico diario, que se mantiene en los 2.200 pesos, y una resistencia cercana a los 2.350 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su resistencia ubicada en los 430 pesos, y un soporte técnico cercano a los 408 pesos, que sería la parte inferior de su estructura. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia ubicada en los 35.800 pesos, y un soporte técnico cercano a los 33.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario, permanece el movimiento lateral. La acción de PEI, que conserva su soporte ajustado a los 70.000 pesos, y una resistencia cercana a nivel de 75.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su soporte ajustado a los 17.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 18.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con un soporte ajustado a los 11.400 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 12.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, que mantiene su soporte ubicado a los 20.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada a los 23.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Promigas, que conserva su soporte ajustado a los 7.200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a niveles de 7.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico con la acción de Terpel, que conserva su resistencia ubicada en los 9.800 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 8.700 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co. Gracias.